Bueno ya estamos listos en esta nublada mañana, claro aquí en la casa matriz de Rockmar calle Fresno 1806 te esperamos también en nuestra sucursal que continúa abierta a pesar de la obra en Ávila Camacho 3017 local 17 Rockmar motos y refacciones para todas las marcas Arrancamos ya aquí en Rockmar con los mejores productos, tenemos más de 4 mil te invitamos a que nos regales un like en nuestras redes sociales y cheques, ofertas y promociones antes que nadie ve nada más lo que nos acaba de llegar, tenemos siempre las mejores cajuelas para todas las aplicaciones motocicletas de trabajo, turismo, doble propósito, todas las capacidades y siempre los mejores precios así como las mejores marcas ven y date una vuelta y checalo por ti mismo, los mejores cascos, claro, teche X2 a super precios nuevos diseños, nuevos colores, claro ven y visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales aquí en Rockmar tenemos los mejores lubricantes para todas las aplicaciones todas las marcas así como cadenas para todo tipo de motocicletas pon mucha atención porque nos acaban de llegar nuevos diseños en guantes, nuevos colores y estos que son extraordinarios porque tienen para poder operar tu celular aún sin quitarte el guante precios sensacionales en chamarras nos acaban de llegar también con protección las mejores marcas, todos los diseños, todos los colores y siempre los mejores precios en cualquiera de nuestras dos sucursales recuerda que en compras mayores a mil pesos seguimos ofreciendo meses sin intereses consulta tarjetas participantes continuamos con más aquí en Rockmar siempre preocupados por tu seguridad te ofrecemos los mejores cascos en todas las marcas cascos económicos y de alta gama por ejemplo queremos presentar esta super promoción en el casco Nolan N104 lo tenemos a un super precio en pago en efectivo de tan solo 4 mil 999 pesos y si lo quieres pagar a meses sin intereses también aplica la promoción con tarjetas de crédito participantes a tan solo 5 mil 325 pesos te queremos invitar a que nos visites en nuestras redes sociales y nos regales un like te enteres de ofertas y promociones antes que nadie porque recuerda que Rockmar es mucho más que solo una motorrefacción